Este cine tuvo varios periodos. Al inicio fue un cine familiar, hemos encontrado folletería que lo indica, los mismos vecinos que pasan nos cuentan que durante un tiempo fue el cine del barrio. Cuando llegamos y de golpe teníamos la llave del local, no podíamos creer el trabajo que había que hacer. Y bueno, empezamos de a poquito, constante, parejo, trabajando todos los días, fuera de horario. Y bueno, hoy por hoy ya hay una realidad, es algo increíble. No lo puedo creer, todavía más veo el cartel, cuando prenden los leds no puedo creer. Todo es increíble. El piso, el celorazo, el techo, lo hicimos todo. Es como hacer una obra nueva, porque bueno, se hizo cada pedacito del lugar, algún detalle se hizo. Acá empezó el cambio. Todas las paredes, las puertas, se cambiaron todas las bisagras. porque estaban todas corroídas. Este tiene un sistema de vaivén y estaban trabadas. Estaban trabadas o rotas. Acá se mantuvo todo lo que era el cine, porque todo lo que era adorno del cine se lo mantuvo tal cual. No se modificó nada. La boletería es increíble, es una belleza. Fíjate porque es todo forjado. Ese trabajo ya no se hace. Pasamos a la tabla principal. Acá por él es la puerta, se lo decoraron completamente en lo que es pintura. Se hizo un raspaje general de la pintura y luego se la volvió a pintar y en la parte de tapizado se ocupó la misma paja que tenía y la alpillera que lleva entre la tela y el cuero que era en su momento original. Hoy cuero es dificilísimo de conseguir, entonces se la cambió por una pana. Las butacas se sacaron completas. Todas las butacas se sacaron y se reparó el piso. Como primera medida se reparó el piso y acá parece que hubo una pérdida grande de agua. Entonces todo lo que es el Pullman se transformó en una pileta. Por decantación empezó a caer por varios lados. ¿Y a dónde cayó? A algunas butacas y al piso. Cuando hicimos ese trabajo primero sacamos todas las butacas, o sea que quedó el salón limpio. La butaca se mandó todo al fondo y se empezó a lijar. Y los asientos se los mandó a retapizar. Se estiró el escenario porque justamente era un cine, entonces el escenario era medio compacto. Si bien para hacer cine tenía un escenario grande, para hacer teatro es chico. Entonces estiramos el escenario, pusimos escaleras que no había para el escenario. En el caso del escenario, se sacó primero la pantalla grande que tenía que ser una pantalla gigante de pared a pared en los cuatro puntos cardinales. La sacamos y estiramos el escenario tres metros por doce. O sea que ahora tenés un escenario de nueve por doce. Real, ¿no? Sin contar patas que todavía no están colocadas. En el caso de las paredes, se repararon todas las paredes, se repintaron. Hay unos adornitos que son unos parlantes que calculo yo, que desde la época en que inició el cine, que los dejamos de adorno. O sea, no es que se esté ocupando. Estéticamente están de adorno. Las farolas están reemplazando unos tubos fluorescentes que seguramente los colocaron ya al último del cine, porque era más económico. Quiero lograr que sea un espacio cultural diferente a lo que hay, porque hoy lo que hay en mercado está todo bien clarito. Uno manejado por tal, uno manejado por tal y otro manejado por tal. Entonces, cada uno está así, en una cajita de cristal. En el caso nuestro, quiero que sea medio flexible. ¿En qué sentido flexible? Que no es lo mismo alquilarle un lugar a una academia que a un artista de Buenos Aires. Tampoco es lo mismo contratar, dice yo, con un grupo que larga a contratar con un grupo, me estoy refiriendo a la música, con un grupo que ya tiene trayectoria y que tiene seguidores. Y que la gente también se acostumbre en verano a que hay algo más. No es solamente esto o aquello o lo otro. Y con el tema del cine, no voy a competir con las grandes compañías. Vamos a tratar de que sea una onda cine-arte, ¿no? Que de golpe pueda venir a ser un remember de película o de algún clásico, tanto adultos como infantiles. Está lleno, está lleno. Tenemos una buena oferta y tiene que estar lleno. Y así tiene que pasar con todas las salas. ¿Sí? El tema es de que somos salteños y no estamos muy acostumbrados a la vida. Yo quiero que se acostumbre la gente. Que venga, que la pase bien, que se divierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!